Una pequeña insolación. Parlotean como gallinas. ¿Cómo has terminado aquí, Nev? Un pescador que iba a su enet dijo que rompí sus redes y puso a los soldados contra mí. Me dejaron sin nada. ¿Los soldados te han robado? En compensación por los daños. Como si unas redes paliesen como el anillo de mi padre. El delegado debería hacer algo. Pero me pasé el día al sol para verlo. Un ardid muy sospechoso. Y es un camino concurrido. Muchos van al desierto, al oeste del pueblo. Habrá más que piquen. Yo hablaré con este supuesto pescador. Y yo volveré a ver al delegado. De una forma u otra, obtendré justicia. La reina camina en la oscuridad, pero mi luz la desterrará. He encendido cien velas que arderán hasta ahí. ¡No! ¡Mis redes! ¿Cómo voy a ganarme el pan? ¿Es que no hay justicia? Otro que busca líos. Paga los daños causados, Neb. O ve a la cárcel. ¡Ahí! ¡Bastardo! ¡No puedes preocupar! ¡Muere malnacido! ¡Muere malnacido! ¡Muere malnacido con estos soldados! ¡Extorsionáis viajeros de esta ruta! ¡Eso! ¡Es lo que tú crees! ¡Yo soy tan víctima como el resto de mercaderes! ¿Cómo? ¿Un ladronzuelo como tú? ¿Ladrón? ¡No! ¡Es culpa del delegado! ¡Tiene cautiva a mi familia y amenaza con matarlo si no colaboro con su estafa! ¿Tu familia? Mi gato. El señor Bigotes es mi única familia. Casi todos pagan sin resistar. A los que no, los convencen los guardias. El delegado se queda todo. No quiero volver a verte por aquí. ¡No! ¡No! ¡No volveré! Siempre puedo conseguir otro gato. El mercader corteja a la desgracia. Primero debo encontrarlo. ¡Ah! Esto es demasiado. Ignoraba la corrupción del delegado y así me dejaba en paz. ¿Por qué lo hicieron? No era peligroso. ¿Lo asesinaron para darme una advertencia? ¡Ese es un idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Relo! ¡No! Será mejor que no me vean por aquí Los días de opresión del delegado van a acabar Yo llamaría a las tropas No deberías estar aquí Tenemos ventaja Si alguna vez nos vemos en el más allá Podría devolvérselo Hey, ¿qué? Nada Hey ¿Qué? Atento Atento